¿Qué tal amigos? Como les estaba diciendo, esta ya va a ser la tercera tienda que visitamos el día, no hoy, pero en la visita a Ciudad de México y esta está dentro del metro Zapata, hay como una placita y hay dos tiendas que vi en internet que estaban bastante bien, tienen área de juegos y ahorita les enseño porque tienen de todo, ya estuve curioseando un poquito y la verdad es que está bastante bien ahorita les pongo las vitrinas para que vean lo que tienen vean amigos la chulada de esculturas de One Piece que tienen por acá, bueno es Sailor Moon y Attack of Titans pero vean por acá, tenemos de todo tipo de TSG al parecer se juega por acá, tenemos por ahí Digimon, Pokémon y de este lado también tenemos Yu-Gi-Oh, Dragon Ball y algunas otras cositas curiosas por acá y dentro hay muchísimo pero muchísimo Funko, o sea hay Funkos para tirar para arriba, o sea tienen de todo les voy a dejar, mientras estoy hablando ya saben que no estamos generales pero creo que pueden encontrar cualquier personaje de Funko en esta tienda aparte peluches enormes, miren Stitch, está por acá y bueno Yoda, este Yoda es hermoso la verdad y de Pokémon también manejan bastantes cosas pero como en todo la demanda está bastante grande entonces se les acaban bastante rápido, ya saben que yo siempre ando pidiendo las carpetas de Pokémon primero lo que tienen por acá disponible es DTV por si alguien todavía está buscando algunas cartitas de esta colección la de Evolving ya lo sé, yo fui el primero en preguntar, ya no la tienen, ya la vendieron y acá me están enseñando que suelen tener bastantes alternativas porque suelen vender bastante aquí y en Estados Unidos entonces por acá les voy a poner este urchifu que se acuerdan que lo vendimos en una subasta en vivo estuvo bastante locochona y de ahí el Charizard VMAX que también ya los tenemos hasta dos pero es hermoso la verdad son los que tienen como cartas ahorita top por así decirlos pero en carpetitas pueden encontrar de todo ya le estuve ojeando un poquito vean por acá para los fanáticos de las evoluciones de Eevee ahí pueden encontrar se las voy a pasar rápido porque yo sé que a muchos les gusta curiosear en esta carpeta y todavía tenemos esta otra que está por acá que ahora le doy la vuelta vean esto, como siempre una waifu al inicio de las fotos ¡eh! me va a censurar YouTube ¡Gracias! 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 Mientras pedimos información amigos por acá Fred alcanzó a ver todas las cosillas de Pokémon que tienen por acá que son los Funkos ¿alguien en el canal le entra a los Funkos de Pokémon? a mí me gustan bastante pero ya saben que con la colección de TSG tengo por ahí ¡uy! este Caterpie es precioso y por acá tenemos a Groundlight, Bulbasaur a la Kazantan está padrísimo y de ahí tenemos otras ediciones que están pero bastante buenas ¡Gracias! 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 El nombre de la tienda Creo que no se llama Mister, se llama Master ¿Cómo era Master? Ahorita le preguntamos al dueño por acá Igual que le preguntamos su nombre Pero tiene muchísimas cosas La verdad es que creo que he estado visitando cada vez más tiendas Y cada una me está sorprendiendo Porque cada vez las hacen mucho más cuidadas, más grandes Y hay espacio para que vengan a jugar y demás Hay algunas cositas que ahorita van a ver en las tomas generales Que creo que vale bastante la pena Y ahorita le preguntamos al... Ahorita les preguntamos, ¿vale? De los horarios y también lo que suelen tener disponible por acá Voy a grabar por aquí en la entrada Pues que tienen cosas increíbles Dejen preguntar un poquito de qué TSG se juegan por acá Amigo, ¿sabes qué TSG suelen jugarse por acá? Porque veo las mesitas de juego Juegan Yugi, Pokémon y Dragon Ball Pregunta obligada porque ya nos estamos metiendo también de duro ¿En One Piece van a traer? One Piece... me parece que sí Más adelante vamos a traer más Es que ahorita es una locura, entonces está bastante bien ¿La tienda? ¿El nombre de la tienda? Funko Pop México Mr. Gif Ok, Mr. Gif Ajá Es que tiene otro nombre en Instagram, ¿no? Que me acaban de compartir Pero... bueno, lo pueden encontrar de todos modos ¿Está como Mr. Gif o como Master Force? Ah, Master Force Justo afuera que me encontraba Y están justo afuera de Metro Zapata Que prácticamente es como una placita Abajo del paradero ¿Horarios que tienen ustedes? De doce de mediodía a ocho de la noche Todos los días Lunes a domingo Lunes a domingo Ah, ok ¿Y los días de torneo? ¿O no hacen torneos? Ahí se les... bueno, los chavos vienen a preguntar Dan su contacto Y cuando se hace el torneo se les manda un WhatsApp Y ya ellos ya deciden si vienen o no Ok Para encargos y demás ¿Les pueden escribir por Facebook, por Instagram O directamente aquí en tienda? Por Facebook y Instagram y Whatsapp Ok Bueno, muchísimas gracias amigo ¿Cómo te llamas por cierto? Jagger Jagger Muchísimas gracias a Jagger Que creo que la tienda vale bastante la pena Vengan a visitarlas Y aparte está súper accesible Se suben al metro por donde quieran venir Y van a encontrar de todo por acá Creo que vean esto Entonces amigos De todos modos les voy a dejar la dirección Yo ya pregunté por algunas cositas Pero de lo que estoy buscando Ya saben One Piece y Pokémon Ya tenemos cosas de las que tenían por acá Pero vamos a echar un vistazo todavía en otra tienda Así que no me voy a despedir Para que vayamos a ver otro de los videos Que estoy preparando por aquí en el canal Probablemente pongamos dos referencias el día de hoy Que se encuentran aquí mismo afuera de Metro Zapata Que creo que valen bastante la pena Ahora Festival aquí de Funkos Encuentran lo que sea en este lugar Muchísimas gracias por ver el video amigos Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!